Bueno, Red Habitat está trabajando ya 10 años con este proyecto que es Mujeres Constructoras. Ya estamos sacando esta nueva aplicación que ya se la puede encontrar en Play Store completamente gratuita. Ahorita vamos a profundizar el tema de esta nueva aplicación móvil. Camile, ¿por qué es importante que entendamos que esto de la participación igualitaria de hombres y mujeres es un algo que además nos fortalece toda la imaginación de convivencia que tenemos en el país y en la sociedad en su conjunto? Precisamente por este intercambio de perspectivas, muchas veces nos encontramos con que las mujeres a veces somos más detallistas en algunas cosas. Por ejemplo, en la pintura, en la cerámica, incluso en la obra gruesa, las mujeres han demostrado una capacidad muy buena. Por eso nosotros ya en este proyecto de 12 años que estamos llevando adelante con Red Habitat, las hemos ido capacitando de forma técnica para que ellas puedan adquirir los conocimientos ya un poco más especializados. Y bueno, ha sido gracias también al proyecto de diálogo y apoyo colaborativo de la Embajada de Suecia, de la mano consolidar Suiza, que hemos podido financiar ya la elaboración de esta aplicación. Es una aplicación totalmente gratuita donde ustedes las van a poder encontrar a ellas, van a poder ver sus trabajos, van a poder ver sus certificados y van a poder darles la oportunidad de trabajar totalmente seguro, tanto para empleadores como para nuestras mujeres constructoras. Todavía quedándome un poquito en el contexto, Anaí, ¿hay algunas cifras? ¿Hay alguna figura que nos pueda mostrar hoy cuáles son las diferencias y las brechas que existen entre la participación de hombres y mujeres en el rubro de la construcción? Hasta el momento no tenemos un dato exacto, pero sí hay una buena brecha entre la mano de obra de la mujer y del hombre. ¿Cuáles son los factores que de pronto son predominantes para preferir la mano de obra del hombre que el de la mujer? La fuerza. La fuerza. ¿En la fuerza es la única instancia en la que se basa el hecho de voy a ser más visible a los hombres en este rubro que a las mujeres? Sí, es una brecha y muchos también nos han comentado, pero tiene fuerza, siempre ha habido esa frase ahí, o tiene fuerza para hacer esto, siempre ha habido esa frase. Bien. Camila, la pregunta es casi obligatoria, ¿la mujer tiene la fuerza? Nosotros muchas veces confundimos el tema de la fuerza con la habilidad y eso realmente hay que diferenciarlo, ¿no? Nuestras mujeres sí muchas son fuertes físicamente, pero además de eso tienen la habilidad y la capacidad de ingeniarse nuevas soluciones. Hemos conocido mujeres que manejan muy bien el tema de los sistemas de poleas, por ejemplo, para obviamente suplir tal vez un tema de fuerza que no puedan, o sea, fuerza física que no puedan complementar. Pero son temas ya a nivel más intelectual, digamos, que ellas pueden emplear para solucionar los conflictos. Son realmente muy capaces de solucionar los problemas en ese momento y de manera veloz. Anaí, ¿con cuántas mujeres trabaja la organización Red Habitat? Ahorita se trabaja con 154 mujeres que están también dentro de la aplicación y Red Habitat trabaja con un poquito más de mujeres, algunas no se han registrado en la aplicación, pero debe ser como unos 160 mujeres. Bien. Ahora sí, Camila, empiésame a contar cómo se empezó a diseñar la idea de este aplicativo, cuál es el uso que se les va a dar y cómo esto se podría vincular a la verdaderamente participación activa de las mujeres en el rubro de la construcción. Claro que sí. Bueno, la idea ha nacido precisamente de romper una brecha, no solamente laboral, sino digital. Muchas de las mujeres que están en el área de la construcción son ya mujeres mayores. Y bueno, la idea también ha nacido a partir de enseñarles todo lo que es el tema de manejo de redes sociales para que ellas puedan aprender a utilizar estas nuevas herramientas digitales dentro de la promoción de su trabajo. Y entonces pensamos, ¿por qué no crear una aplicación que pueda ser una bolsa de trabajo para ellas totalmente segura en la que ellas puedan saber quiénes son sus empleadores? Y en las que los empleadores puedan saber qué trabajo, qué calidad de mano de obra tienen las mujeres constructoras. Realmente ambas partes salen ganando, entonces empezamos ya con este proyecto, ya se ha consolidado la aplicación, está totalmente funcional. De hecho, tenemos la aplicación disponible para su uso en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz y estamos en miras de expandirla ya totalmente a los nueve departamentos. Bien. Anaí, cuéntame un poquito cómo funciona esto. Yo soy una mujer que quiere entrar en el rubro, quiero hacerme visible, entro a la aplicación, empiezo a poner mis datos. ¿Cómo funciona el yo ser parte del aplicativo? Bueno, una vez usted descarga la aplicación, simplemente se registra con la cuenta de Google, con la cuenta de Gmail, y ahí le va a aparecer una ventana en donde dice, quiero poner mi mano de obra, soy mujer constructora. Simplemente se registra con los datos que le va a pedir y ya, ya está creada su perfil y simplemente ya puede publicar los certificados o las fotos que previamente tienen estas mujeres. Simplemente sencillo. ¿Me puede servir para mí, para de pronto, oye, necesito hacer unos arreglos en casa o quiero hacer una ampliación, quiero contratar a una persona o me puede servir también si soy contratista y digo, bueno, necesito contratar un equipo de gente, voy a ver quiénes están aquí disponibles? ¿Así funciona? Exactamente. Usted puede encontrar a mujeres para un trabajo ya sea de manera individual. Por ejemplo, el ejemplo que usted pone, digamos, quiero que me arreglen el baño, necesito una o dos mujeres para que me ayuden con este tema. Entonces, ellas tienen la facilidad dentro de la aplicación de incluso enviarle la cotización. Ah, mira. Entonces, ellas le pueden enviar la cotización si ustedes llegan a un acuerdo, dentro de la misma aplicación se elabora el contrato y, bueno, ambas partes ya tienen conocimiento y se inicia el trabajo. Ahora, ¿qué pasa cuando, digamos, una persona es contratista, como usted dice, necesito a un grupo grande, digamos, de 10 mujeres obreras? Puede postear un anuncio en la aplicación. Entonces, lo que usted hace es elaborar un anuncio, pone dónde se va a realizar el trabajo, cuántas personas necesitan, qué consiste el trabajo e incluso usted puede poner, digamos, el presupuesto. Tengo este presupuesto y ellas le van a escribir y le mandarán, digamos, la cotización. Somos tantas mujeres constructoras, esta es nuestra cotización, cumplimos con los requisitos a la espera, digamos, de que usted les responda y las pueda contratar.